Sin duda alguna, los próximos días serán decisivos en la vida de Pablo Ligue, pues finalmente obtendrá una sentencia por el caso de homicidio involuntario que está enfrentando por un altercado que tuvo en 2019. A pesar de que los hechos ocurrieron hace tres años, hace menos de una semana que comenzó el juicio, pues la pandemia por el COVID-19 ocasionó ciertos retrasos en el proceso judicial de actor y ocasionando que no pudiera salir del país. Por ello, te damos un resumen de todo lo que ha pasado en el caso del actor, quien, en caso de salir culpable, podría pasar de 10 a 20 años en prisión. ¿Qué hizo Pablo Ligue? En marzo del 2019, Pablo Ligue iba viajando con su esposa, sus dos hijos y su cuñado, quien iba manejando el automóvil, en dirección al aeropuerto de Miami, cuando se cruzaron con el cubano Juan Ricardo Hernández, de 64 años. En un semáforo en rojo, Hernández se bajó de su coche para reclamarle al cuñado del actor por una maniobra en el coche que habría hecho mal. En medio de la acalorada discusión, Ligue se bajó del automóvil y golpeó al cubano. Tras la agresión de la celebridad mexicana, la víctima se habría desmayado, por lo que rápidamente fue trasladado a un hospital, donde falleció tan solo cuatro días después de ser ingresado debido a las complicaciones por trauma contundente en la cabeza. Acusación y juicio A pesar de que el actor dijo que actuó en defensa propia, el testimonio fue desechado y las autoridades estadounidenses decidieron acusarlo por homicidio involuntario, iniciando el proceso en abril del 2019. Sin embargo, debido a la pandemia por el COVID-19, el proceso judicial se retrasó, por lo que el actor ha estado bajo vigilancia electrónica desde ese entonces. Fue hasta hace unos meses que se anunció que el juicio de Pablo Ligue comenzaría el pasado 20 de septiembre con la selección del jurado. De acuerdo con información de Chismenola AIC, la defensa del actor ha argumentado que Hernández podría haber estado en estado inconveniente cuando se suscitó el altercado, además de que ya tenía problemas de equilibrio por una operación previa de rodillas. En tanto, la fiscalía presentó un testigo que afirma que Ligue golpeó a Hernández, pese a que el cubano le pedía que se detuviera, asegurando que el actor es un individuo violento. Actualmente, la celebridad mexicana continúa en libertad bajo fianza, sin embargo, no puede salir de Estados Unidos y está bajo vigilancia electrónica.